Hemos puesto todo nuestro empeño como gobierno para decorar esta ciudad, para que hoy tengamos muchos visitantes, para que el turismo venga a Tlaxcala, para que seamos referente nacional y que hoy se esté hablando de Tlaxcala con mucho orgullo, porque hemos puesto en todo momento nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Que sean muy felices fiestas estas que están por llegar. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!